hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión estamos instalando un rock rml 3w aparentemente no sé qué es pero nosotros no nos preocupamos que simplemente lo instalamos y hacemos lo que el cliente espera que hagamos aquí nos estamos preparando siempre recomiendo usar su chaleco que se vea que están trabajando de tal manera que pues el cliente se sienta no se sienta cómodo nosotros como ustedes saben hacemos un poquito de todo un poquito de prácticamente todo entonces nos acumplamos a todo el asunto y espero que este vídeo les gusta si te gusta el vídeo pues ya sabes este darle un like compártelo y si no te has inscrito al canal pues inscríbete y de esa manera si algún día ocupas algún tipo de información y dentro de esa información nosotros podemos llegar a tus hogares muchas gracias gracias por sus comentarios también pues nosotros no somos profesionales en la rama pero hacemos que las cosas trabajen como el manual dice como pues el cliente lo piden aquí como ven pues cambiamos las racas está de arriba porque la persona quiere que esta parte del rock quiere donde está aquí acomodada la escoba entonces pues tratamos de acomodarnos como él lo quiere para que lo él lo acomode de la manera que quiera que que sea su pues sólo su uso no él es la manera que lo va lo va a querer usar pues es el que no se está pagando en este caso por este por este servicio no les muestro esto para que más o menos tengan una idea de lo que de lo que vamos a hacer de lo que les estamos haciendo ahí pues la señora nos regaló un café para pues yo pienso como gratificación que le fuimos a ayudar lo más pronto posible no y pues hay una hay una opción para hacerle de a veces uno tiene tiempo tomas unas dos tres horas y les haces el trabajo y el cliente a veces queda muy muy agradecido entonces un saludo para todos los clientes que pues nos dan una oportunidad de trabajar con ellos tratamos de hacer las cosas bien de usar las cosas de dejar las cosas lo mejor que se puedan porque a veces hay gente que pues hace las cosas al ahí se va y no se vale no que que pues vaya un poquito incómodo no el asunto ahí para para este a veces especialmente con cosas que van para cargar cosas allá encontramos unos detallitos que una persona le fue a hacer y se las hizo un poquito raras pero pues ya la acomodamos ok vamos a comenzar con el vídeo y está el pues espero le les guste el el este la manera en cómo lo hacemos aquí vamos a hacerle ya a explicarles que fue lo que hicimos ok son dos barras una va abajo una barriba son dos placas aquí tenemos abran está terminando de acomodar todo planeando nos tenemos los niveles necesitamos un cuaderno los niveles son súper importantes especialmente con las cosas que hacen fuerzas con las cosas que hacen que están atrabadas ahí tenemos las cosas que usamos para para atornillar para desatornillar entonces son cosas que se usan y a veces el atornillador o desatornillador es súper importante porque te reduce el tiempo ahí tenemos más o menos la distancia y en el manual habrá mes es el que me ayuda para leer las instrucciones y yo trato de trabajar con él este equipo lo trajimos o lo trajeron ya era ya lo habían abierto entonces no no se muestran las cajas acá pero es algo simple si tú quieres hacerlo tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo no no hay cosas que digas o que es muy difícil o es muy complicado no para nada es algo que que es relativamente muy 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 sencillo entonces ya tenemos aquí encontradas o ubicadas las maderas que son verticales para atornillar los los este los los la placa no son como cuatro o cinco tornillos dependiendo ahí en el el manual les dice esta herramienta nos simplificó bastante esto es lo que usé para meter los tornillos a las a la madera y lo hicimos la verdad bastante es bastante eficiente ese atornillador tiene números porque cuando trabajas con madera tienes que hacerlo no muy rápido para que no quemes la madera y no muy despacio para que no 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 esté entre nosotros tiene que entrar más o menos simple y cuando te digo de que más la bandera no es que la vayas a incendiar simplemente para que no la 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 dañes y que se vaya rápido entonces es recomendable en estos asuntos atornillados atornillarlo con el racher pero si no puedes con el racher lo puedes hacer con con este con un atornillador además tienes que ir lento no vayas muy rápido como le anivelas ahí le pones el primer tornillo no lo aprietas y ya le pones el nivel para asegurarte que quede bien anivelado el primer tornillo te va a guiar y te va a soportar con la persona que tienes a tu lado ya te va a ir a ayudar entonces ahí le estoy poniendo el segundo tornillo y una vez que le ponga el segundo tornillo ahí me fijo que el nivel quede que asiente y ya una vez que está bien anivelado lo atornillo lo mejor que se pueda porque sé que ya no se va a mover con el segundo tornillo lo mismo vas a hacer ahí está paso paso 1 se instaló el primero ahora sí todos los tornillos paso 2 vamos a checar a ver a ver a ver a ver a ver ¡Gracias por ver! 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 Y ya está. 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 Y ya está.